Estamos ante uno de los primeros actos de la bajada, la presentación del cartel que como sabes ha sido elegido a través de votación popular y un jurado que ha decidido cuál es el ganador. Hoy se presenta en este día y además presentamos como no la canción que ha hecho Adelto, Cumbre Nueva, como viene siendo ya tradición últimamente y que lo que hacemos es dar pistoletazo de salida a los actos de la bajada con una acción que nosotros entendemos que es importantísima en un año con tantas dificultades como el que hemos vivido. Es una etapa muy dura que ha hecho que la bajada se haya tenido que desplazar de un año para otro y que bueno, parece que afortunadamente se va a poder celebrar en este verano de 2022. Sí, vamos a ver, sin dejar a un lado los problemas que tenemos de los afectados, que los tenemos muy presentes en cada una de las actividades que estamos planteando, en Reventón a final de mes, en la bajada habrá una conexión especial con lo que ha sucedido y bueno, pues efectivamente tenemos que empezar a mirar al futuro con esperanza y yo creo que la bajada nos va a ayudar, va a ayudar también en la parte del empresariado con la dinamización que vamos a tener y lógicamente pues el conjunto de la sociedad va a tener que despegar, yo creo que este tipo de acciones lógicamente van a ayudar a ello. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, estamos en la Plaza Manuel Fermín Sosa Taño pues para vivir un momento yo creo que muy emotivo y esperado. Vamos a presentar por fin el cartel anunciador de la bajada de la Virgen del Pino 2022 y además también vamos a presentar un tema cada tres años vuelvo que será uno de los temas promocionales que vamos a sacar con motivo de la bajada de la Virgen del Pino. Para nosotros es un orgullo poder estar hoy aquí para presentar el cartel de una bajada que será sin duda pues una de las más emotivas de la historia y que servirá de motivo de esperanza pues para la reconstrucción de nuestro municipio y del valle después de lo que hemos sufrido. Sí, efectivamente este es el pistoletazo de salida a la bajada y también yo creo que un punto de partida para volver a recuperar esa normalidad que nos arrebató la pandemia, el volcán y el incendio que sufrimos en el municipio y también un punto de partida para recuperar esa ilusión. Sí, la verdad que es bastante orgulloso, uno nunca se espera este tipo de noticias, siempre se presenta con toda la buena voluntad y lógicamente esperando que salga el elegido, pero que las buenas noticias de esta envergadura, para lo que significa el vuelo del paso, pues uno nunca se las espera la verdad. Bueno, más que inspiración yo creo que fue como una idea que vino de golpe, fue como un rayo que vino y las ideas que se me agolparon en la cabeza fueron principalmente el tema de la romería, que llevamos ya prácticamente dos años encerrados, ahora estamos aprendiéndonos un poco más al tema de las fiestas, a volver a las tradiciones y yo creo que eso fue un poco lo que yo quise representar en el cartel, como que vuelve la romería, la Virgen vuelve a bajar, el pueblo del paso vuelve al fervor religioso y festivo, eso un poquito. Y qué mejor que con la ropa de mago, lógicamente. Claro, claro, o sea, más que nada los palmeros y concretamente el pueblo del paso, que también fue uno de los municipios más afectados, no solo por la pandemia, sino en particular por el volcán, la verdad es que la romería vuelva, que vuelva la bajada de la Virgen del Pino, yo creo que va a ser como un chute de energía para todo el pueblo, la alegría, vuelven las rondallas, la música, la Virgen baja, al final eso es un chute de energía, repito. Soy Adelto Plasencia, compositor del tema Cada Tres Años Vuelvo, un poco la idea de este tema es más que nada año de bajada, quisimos hacer un tema comercial, más que nada, ya teníamos la ISA para el Pino, que es un tema que habla de lo que es la romería, y en este tema queremos invitar a la gente que vuelva al paso, a la fiesta, y más que nada ha sido eso, tema comercial, sacarlo fuera del ámbito del folclore, invitar a, no solo de fuera, sino al municipio, que volvamos a la fiesta, que este año creo que con más ganas que nunca. Sobre todo, te digo, año de bajada, uno siempre tiene inquietudes y en esa inquietud pensar algo para lo que es la fiesta, ya teníamos lo de la romería, pues nada, cada tres años, aunque este año está la metáfora que no son los tres años, pero bueno, la ilusión y las ganas de volver otra vez.